Tara me mamó chavos sohamelaza Tenajasara umurakaya mulaza Que otra yo Sibuparo Inkema y paro Sita de Vila Chorago Te le dikau Te le dikau Hay kanchi chiphen av chorre Gana gindo Av el mangete roba Av tarkeire Kajire shavora Av tarabatubashamande Jengu tris Hay ap tarkeire kenebishto corgoni Pare jantar le lunghi di risa E shavora kodobushe manda Gaghe lanta Mirtai andasoste Andi bari britain Kajire shavora Muroilo E kajate mekle Kiki vanila Kie mamonazo Te ferio del Te na judila Ya donde quieres? Tocada la sosa Tejate ya nadar Chocar de esas Todas las paperas Sonido de Nucas Ha ingelasta Ay, te llame el sozbo Juche o rey Carame, mamó Chavos son a melas Chena Hasara, Urakaya, Amulaska Que Otrajo, Sibud Paro Kdínke Maj Farao, Cidade Bila Čorago Teile Dikau, Teile Dikau Hai Kanchi Chipena Av Chorre Kana Gindo, Avel Maru Keterova Aftar Kere, Kajiere Shabora Aftar Kere, Kajiere Shabora Kala Gindo, Avel Maru Keterova Hai Kanchi Chipena, Kajiere Shabora Kana Gindo, Avel Maru Keterova ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!